Música Música Bien, bien Erba, bien 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 Erba, bien, pará, pará, pará Gato, Gato Música 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 Dale Santi, dale Dale, dale, dale Bien, juego Por afuera Bien, dale, dale, adelante Santi Por afuera Gato Tranquilo, bien Erba, bien, bien, bien Ponla con lente bien allá Música 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 Goro, de primera Bien Goro Dale Sosa, dale, dale Vamos arriba Música Gato Música ¿Qué pasó Santi? Dale, dale Dale Dale, 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 Santi, dale Dale, dale, dale Música 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 ¡Chicorni, prime ¡Dale, dale, dale! ¡Le Lives Endah, всемores Dale Gato, Dale Gato ¡Vams Gato, Gato, Gato! ¡Cermináale! Dale, dale, vamos ¡Vamos prima, vamos prima! ¡Mira! ¡Bien! ¡Genálo! ¡Bien gato! Bien Gato, bien, dale Gato, dale, 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 dale. Dale, dale. Miralo. Bien, bien. Dale Gato, dale, dale. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sosa! ¡Sosa! ¡Llegá! ¡Sosa! 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 ¡Sosa!